Carla Espinosa y Mario González, alumnos de la Universitat Politècnica de València, participarán en la tercera edición de la Cumbre Mundial Agrícola para la Juventud, que se celebrará del 9 al 13 de octubre en Bruselas. Un evento que organiza Bayer CropScience junto con la Asociación Grain Green y la Federación de Jóvenes Agricultores de Bélgica. Carla es alumna del Grado en Biotecnología y en la actualidad completa sus estudios en el Instituto Real de Tecnología de Estocolmo con el programa Erasmus. Por su parte, Mario, graduado por la Politécnica de Madrid, cursa el Máster de Ingeniería Agronómica que imparte la UPV. La verdad es que no me lo esperaba, supongo que es un gran honor representar a España en esta cumbre que va a tener lugar en Bruselas y espero que sea una oportunidad muy gratificante para mí, tanto profesional como personalmente. Para mí lo primero un honor por haber sido seleccionada de España y poder conocer a 98 personas más de todo el mundo interesados en las mismas cosas que yo y lo que quiero es aprovechar la oportunidad al máximo y poder establecer tantos contactos futuros como sea posible. ¿Cómo alimentar a un planeta hambriento de forma sostenible? Este es el reto que proponía la organización de la cumbre a jóvenes de todo el mundo con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. La originalidad de sus ideas, así como su visión para contribuir a crear un futuro mejor, les han valido a Carla y Mario estar entre los 100 seleccionados. Mi propuesta se basa en la dieta mediterránea. Como nosotros tenemos esa oportunidad de poder tener esa dieta, pensé que en el fondo es una de las dietas más saludables del planeta y todo el mundo tenía que tener derecho y acceso a ella. En base a eso generé un proyecto, bueno, una propuesta con acuicultura multitrófica integrada en la que en ciudades o países de continentes en el interior podrían tener este sistema en el cual podrían obtener tanto frutas, como verduras, como pescado, como fuentes adicionales de otros tipos de nutrientes, minerales y vitaminas. Me centré en dos medidas que podrían ayudar a asegurar la seguridad alimentaria en el futuro, que uno era la composición de las dietas, que actualmente consumimos dietas que, digamos, no son muy sostenibles y menos lo serán en un futuro con el crecimiento de la población, y otro era como la tecnología, lo que se está empezando a producir, del Big Data, el Internet, de todo, los sensores que hay, nos podrá ayudar en un futuro a reducir el desperdicio de alimentos y las pérdidas de comida a un mínimo. La Cumbre Mundial Agrícola para la Juventud forma parte del Programa Educativo Agrícola de Bayer que tiene como objetivo aumentar la conciencia por la alimentación y agricultura entre la sociedad. En un futuro vamos a saber exactamente dónde se producen las pérdidas, de qué manera, y todo va a estar interconectado, dándole a la Unión Europea herramientas para, ya sea sancionar, ya sea fomentar en aquellos puntos de la cadena alimentaria en los que se producen más pérdidas. Cabe recordar que en el año 2011 se firmó un convenio para la creación de la Cátedra Bayer Krupp Science. La finalidad, promocionar y desarrollar los conocimientos científicos y tecnológicos en el ámbito de la producción y protección de cultivos, todo ello en el marco de las finalidades específicas de la UPV y coordinada por el equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de esta universidad.